La madre del presunto violador califica a su hijo Darío Antonio González, Nadia El Cojo, como un cirujano entregado a la Protección de la Salud y Alimentación de la Familia. Considera que el asesinato de su básico fue parte de una irresponsabilidad de la custodia policial en el estacamento del municipio de Moja. Que yo quiero que me lo suelten, porque a mí no me puso ni la mano. Estaba bien y no me puso la mano ni me hizo nada. Quiero que me lo suelten, a pesar de que él es que me estaba atendiendo en la casa, porque yo tengo el feimo rompido, del muro que me caí, se me rompió el feimo, y él es que me estaba atendiendo. Que yo estoy aquí hoy, porque la hija mía me trajo, porque me llevó al hospital y de ahí me trajo aquí. Pero en el hospital no me hallaron nada, porque ella a mí no me hizo nada, porque ni las manos me las puso. Mientras que el fiscal a punto, Michael Taveras, dio a conocer los detalles de la denuncia de violación y posterior asesinato de Darío Antonio González, acusado de violación de su progenitora. El público lleva a una investigación, donde el señor Darío estaba siendo sometido por violencia de género, violencia intrafamiliar, por haberle atribuido el tipo penal de violación hacia su madre. Inmediatamente fallece el ciudadano y el Ministerio Público está apoderado para determinar las causas de la muerte. Hasta el momento no tenemos nada, hasta ahora, ¿verdad?, que podemos esclarecer totalmente, pero inmediatamente podamos tener detalles, le haremos saber a través de la Procuraduría General de la República. En Boca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EM Televisión.